Locales comerciales que incluyan la electricidad, ¿existen? Sí existen. Aquí tengo dos locales que quiero que conozcan. Incluye la electricidad, ruta de buses y a dos cuadras de la terminal David Panamá. Vamos a verlos. Bueno, aquí ya vamos a ver nuestro primer local de 73 metros cuadrados. Tiene una amplitud bastante necesaria para todos esos negocios que necesitan trabajar con clientes y a la vez tener espacio suficiente para su bodega, para su depósito. Así que este local incluye la electricidad. ¿Qué precio tiene? Muy económico. Si me contactas al 69815000 te voy a decir cuánto es. Pasemos a ver el otro local. Y este local comercial es más pequeño. Es 47 metros cuadrados. Es más compacto para esas personas que necesitan menos espacio pero ahorrar más dinero. Este también tiene un precio especial que incluye la electricidad. Contáctame 69815000 para que te lleves esta ganga.